Y la puerta que se hizo en el arroz, no fue cualquier puerta, fue una puerta que le metía miedo a los enemigos, porque hay puerta que Dios te va a abrir en este año, que tus enemigos van a caer en el calambre, hay puerta que se te va abriendo, que el diablo está culpado, y cuando abrió la puerta, se la llevó arriba, una puerta que nadie podía por ella, una puerta que nadie la podía cambiar, pero cuando tú tienes a que se le metió la salsa por dentro, no hay diablo, no hay peso, que el diablo no pueda, la vida se quedó la puerta delante de la ciudad, y se la llevó a su enemigo, y le digo, si no puedo con esta puerta, ¿cuánto más no podré vencerlo a ustedes? ¿Sabes qué es lo que te estoy diciendo? Que hay puerta que Dios te está abriendo, que tus enemigos se están culpando, hay puerta que Dios abriendo, que tus enemigos se están culpando, un hombre le dice a una mujer no es diarioso, yo voy a... Yo no sé si te entiende esto, pero Dios le puso un impedimento, y le digo, hay un problema, el problema es que yo no puedo redimirte, y ella le dijo, no hay problema, si tú no me puedes redimirte, entonces no me redima, porque vos no me vas a redimir. ¿Por qué hay gente que cree que sea como María? Yo digo como María, como María, como María, que cuando el Espíritu Santo la embarazó, José, la quería dejar, ¿qué hizo María? Yo conmigo no hizo nada, ¿verdad? Que se vaya. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú sabes que quien tiene embarazado, el que se embarazó, es responsable de tu embarazada. Yo te voy a cerrar la puerta, si tú me la cierras, otro me la va a abrir. Bueno, yo te voy a cerrar la puerta, si tú me la cierras, otro me la va a abrir. Alaba. ¿Sabes qué es lo que te estamos diciendo ya? ¡Gracias! 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 ¡Vamos al Espíritu Santo que va a descenderte de una manera sobrenatural! ¡No puedes que hable lengua, prepárense, porque viene acceso! ¡Vamos al Espíritu Santo que va a descenderte de una manera sobrenatural! La puerta que Sansón cargó la llevó a 64 kilómetros de distancia. Pero la puerta que le arrancó no fue la puerta de su ciudad sino de la ciudad de sus enemigos. Lo que él hizo fue que le quitó el lugar de impedimento y se la llevó fuera. Y los enemigos de Sansón le sacaron la vista. Pero déjame decirle algo, le pudieran arrancar la vista pero no la visión. La visión es la cumpleo que le arrancaron los ojos. Escúcheme, la visión es el propósito, la vista es con lo que tú ves. Pero en la Sansón dijo, padre, me arrancaron los ojos. Pero déjame cumplir con la visión, dame fuerza para derrumbar esto aquí. Escúcheme, lo he tomado. La puerta que él armó fue la puerta de sus enemigos. Que hace rodando y pecando con la guerra que tiene desde fuera de la puerta. ¡Arráncale la puerta! ¡Arráncale la puerta! Y él la tiene, Sansón. ¡Arráncale! En su momento colgada era tan cobarde que buscaba de desojo. Pero no entró a Israel. Los enemigos no entran al terreno de nosotros. ¡Pero que hay una noticia! ¡Los israelistas! ¡Entran a algún momento de gloria! ¡Amashada! Porque nosotros tenemos acceso a entrar donde quiera. Año 2020 es el año de la visión. Quizás muchos de ustedes le arrancaron los ojos. Pero no podrán alcanzar la visión. ¡Iberta la visión se va a sostener! ¡Suelva la visión! No somos padres en qui. La visión puede bajar el c raval! La visión puede bajar un cívago. La visión puede bajar un cívago. La visión nos van al terreno. ¡La visión puede bajar un cívago! Es un cívago. La visión puede bajar una cár文ovia. ¡El admipera el cívago! ¡Unėjlo! La visión! La visión la agarrar contra el mat�looking del cagajo. podrán arrancarte los ojos pero no te van a sacar a los más siempre una gloria prepárate para lo que viene porque lo que antes no podías ver lo que antes estaba es sacado, lo que antes estaba limitado, lo que antes se veía frisado comienza, comienza un aceleramiento en el mundo espiritual el que no querría que se ríe para correr el que no chillaba prepárate para chillar el que no creía prepárate para el hombre que se quitó el zapato se llama la biblia no dice su nombre la biblia no dice y era fulano ¿por qué no crees que el mismo vos no lo llamó por su nombre porque a vos no le interesaba que revivieran a novia y tampoco a Ruth porque vos se había enamorado de Ruth hace mucho tiempo y digo si tú no la quieres revivir no la revivas yo entonces me encargo de hacerlo cuando él no puede se quita el zapato que tengo noticia la generación de ese zapato se llama la biblia por eso la biblia se le conoce como la generación del zapato porque él está bajo contrato él está bajo contrato Saúl no lo pudo matar los filisteos no lo pudieron matar la gente de Thor no pudieron matarlo la biblia no pudo tragárselo porque poco duele la generación del zapato alguien tiene un zapato aquí por favor tendrán que hacer un contrato con el zapato que tienes porque la gente sale la planta de tu zapato eso será tuyo escucha bien claro pero la generación que no tiene zapato es la generación de Goliath porque cuando no se va Ruf es la no es mi es la abuela de Gami pero Orfa es la abuela de Goliath ¿sabes? Orfa genealóricamente hablando era la abuela de Goliath usted no recuerda que Ruf se fue cuando el tic pero Orfa se devolvió es que la generación de zapatos para que los que no son de zapatos saben porque a gigante pero al final te van para el suelo a marchar prepárate para ver a la generación de Orfa derribarse pero no la vi que no tiene zapatos prepárate para tocar todo lo que es tuyo para utilizar todo lo que te pertenece golpea al diablo pero golpea el diablo cuando le dio un personaje este personaje le lleva a un personaje muy al señor este personaje le lleva a un personaje que se llamaba José la mía dice que José le quitara la túnica y cuando le quiten la túnica pensaban que le iban a quitar el sueño estamos hablando a una generación y aunque le quite a un personaje aunque le quite la túnica no le pueden quitar el sueño pero hay algo que le llamó la atención de José y es que José llegó a la casa de Potifar y mientras José está sirviendo la esposa de Potifar no le hizo caso mientras José está trabajando la esposa de Potifar no le hizo caso mientras José eres un simple trabajador la esposa de Potifar ya rendida el problema de José comenzó cuando Potifar le dijo tú serás mayor como porque hay gente que enviando no le hace guerra porque son sirvientes pero hay gente no le hace guerra porque son mayor como por la patata para la vida por la patata una generación de mayor como con la generación de la que no se muere con una pierna porque hay gente que piensa que la pierna afuera que no se muere queda conmigo la pierna y lo marió lo que me gusta es que David profetizó David dijo yo te voy a cortar la cabeza pero David no tenía espada ¿cómo así? tú me vas a cortar la cabeza y con qué si no me lo refieres son piedras y hombra y David dijo te cortaré la cabeza y se la daré a las alas del campo porque la generación de la mil sabe lo que va a pasar en su futuro porque la generación de la mil que es la generación que siembra aleluya su nombre sea la gloria y la alabanza lo que en el futuro se cosechará y por eso cuando volvió a hacer la era entonces David quita su espada y le corta la cabeza con su espada lo que mató a golea fue su propia espada ¿qué te estamos diciendo? hay no lo diariosa hay una generación que se está levantando que va a matar a su enemigo con su propio instrumento le vamos a hacer guerra a diablo y a olemonio con su propio instrumento ¿o qué crees que fue algo como el rojo que la foto cogiera a todos los 70 tijeritos y lo pusiera cantando en el toro si ese es el instrumento que ellos tienen ¿o qué ese instrumento lo vamos a matar? escucha oiga yo siento a Dios yo no sé pero yo siento a Dios yo siento a Dios dije que yo siento a Dios dije que yo siento a Dios prepárate para lo que va a acontecer lo que golea no sabía era que las cinco piernas que la vez cogía no era para ti no había una para golea y cuatro para los hermanos de golea prepárate para lo que viene en este año porque veo cinco piernas en tu mano cinco piernas que se matan a mi dimensionado cinco piernas que van a resurgir porque lo que antes se mataba ahora será la vida cada vez en el caso de que parte nos podrá volar hoy nos podrá volar la gloria desde aunque te vio la rosa prepárate y en un tiempo de surgimiento lo que antes no surgía va a ver cómo comienza Sanrique y va a ver cómo comienza a acontecer porque viene un acceso y el acceso que te revelará la puerta con lo que debes pasar prepárate a los empresarios a los ministros a los que están con relación correcta ok todos los que quise un zapato lo pone acá para que tenga acceso a un zapato de los azules vale rápido te tomo la publicación ¿no? aquí es un zapato me quedamos me quedamos me quedamos aquí un poquito ok ok ahí está espérate vamos 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 a a a